Buenos días estudiantes, vamos a empezar a ver ahora el tema dinámica para física Les recuerdo que por ahí dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos pero considerando la causa que los produce Generalmente en dinámica también se lo pueden ver o lo pueden encontrar como las leyes de Newton En esta parte intervienen lo que se denominan las tres leyes de Newton y que es lo que vamos a ver a continuación Primer tema del apunte, estamos viendo a través del Asimov Fuerza, masa y aceleración Ahí dice tres conceptos que se usan todo el tiempo en dinámica que son la relación entre la fuerza, la masa de un cuerpo y la aceleración que puede sufrir o no un cuerpo Recuerden que qué es la fuerza Una fuerza es una magnitud Que digamos lo que hace la acción de una fuerza es que un objeto que está en reposo Se empiece a mover Si no existe una fuerza, un objeto que está en reposo Y no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre él Ese objeto no se va a mover Siempre tiene que haber una fuerza que actúe para que un objeto comience su movimiento Acá vemos un ejemplo Este carrito que está a velocidad cero porque estaba en reposo Está quieto Si a ese carrito yo lo quiero mover Necesito sí o sí aplicarle una fuerza ¿Sí? Para que ese carro se empiece a mover Cuando ese carro se empieza a mover por la acción de la fuerza ¿Sí? Que le estoy aplicando Aparece una nueva magnitud Porque la velocidad empieza a cambiar Que se llama aceleración ¿Sí? Durante el tiempo que se aplica la fuerza ¿Sí? Va a aparecer esta magnitud que se llama aceleración ¿Cómo se simboliza esto en un gráfico De un problema de dinámica? Bueno Como está acá Fíjense Tenemos un cuerpo ¿Sí? Un objeto Que cuando le aplico una fuerza ¿Sí? Este objeto se acelera En este caso En el mismo sentido que se le aplica la fuerza O sea El carrito si está quieto Y yo le aplico una fuerza en este sentido Se va a mover Se va a acelerar en ese sentido también Recuerden nuevamente que la aceleración aparece Cuando un objeto Si cambia su velocidad Fíjense lo que planteé acá en esta parte Es que si tenemos un objeto ¿No? Que es una lata ¿Sí? Si nosotros Aplicamos una fuerza sobre esa lata Y el objeto No puede moverse ¿Sí? Producto de la fuerza Que le estoy aplicando Al pisar esa lata ¿Qué va a pasar? Como el objeto no se puede mover No puede venir en este sentido Porque está el piso ahí ¿Qué va a pasar? Ese objeto se va a deformar Producto de la fuerza Que está siendo aplicada ¿Sí? Y acá tenemos Los tres momentos Antes de que sea pisado Acá lo pisa Y como la lata no puede moverse Empieza a deformarse Hasta que queda Totalmente deformado En el tercer instante ¿Qué sucede con un resorte? Un resorte también es Energía potencial almacenada Un resorte solo Tiene una forma ¿Sí? Cuando yo le agrego un peso Ese resorte Se estira ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Producto de la acción De este objeto Que le cargué Y queda estirado ¿Sí? ¿Por qué queda estirado? Porque mientras el objeto Este colgado acá Va a hacer una fuerza Hacia abajo Porque este objeto Tiene un determinado peso Que es una fuerza Que trata de llevarnos Hacia el centro de la tierra Bueno, seguimos acá Viendo ejemplos Donde nosotros nos pesamos ¿Sí? Bueno, en el caso Por ejemplo Cuando nos pesamos En una balanza La fuerza que se aplica Es variable ¿Por qué? Porque si vamos a Podemos apretar de a poco Y la aguja se va a ir moviendo De a poco Pero si nosotros Hasta que nos subimos A la balanza Que va a pesar el máximo Y cuando nosotros Nos bajamos de la balanza Esa aguja empieza A descender también Porque la fuerza Empieza a disminuir Ahí en ese caso Se dice que la fuerza Aplicada es variable ¿Sí? Bueno Generalmente Si vemos Otro ejemplo acá Un carrito Que le ponemos Que le ponemos Una cañita voladora Por ejemplo Si la prendemos La fuerza La va a aplicar Esa cañita voladora Para que el auto Se desplace Hacia adelante Bueno La masa Acuérdense Que que era la masa Es la cantidad De materia Que tiene un cuerpo Que tiene un cuerpo ¿Sí? Pero Fíjense Dice La masa Es una cantidad Que me da una idea De que tan fácil O que tan difícil Puede ser Acelerar O frenar Un cuerpo ¿Sí? Entonces Dice También se puede entender Que la masa Es una medida De la tendencia De los cuerpos A seguir en movimiento Esto No es otra cosa Que Que se suele llamar La inercia Entonces En física La masa Nos indica Cuán fácil O cuán difícil Es mover un cuerpo O sea Nos indica La inercia Que tiene Ese cuerpo ¿Sí? Un cuerpo Con más masa Más inercia Va a tener ¿Qué quiere decir esto? Si tiene más inercia Va a ser más difícil Moverlo Si está quieto Pero también Va a ser más difícil Frenarlo Si está en movimiento ¿Se entiende? Por ejemplo Un colectivo Que tiene muchísima masa Es muy difícil Ponerlo en movimiento O sea El motor Hace mucho esfuerzo Para ponerlo en movimiento Pero también Es muy difícil Frenarlo Una vez que está en movimiento Ese cuerpo Porque al tener mucha masa Tiene mucha inercia Entonces A mayor cantidad de materia A mayor masa Cuanto más materia Tenga el cuerpo Más difícil Va a resultar moverlo Y Por ejemplo Por supuesto Más difícil Frenarlo Si está en movimiento Como vemos Acá en el recuadro Cuanto más masa Cuando la masa De un cuerpo Tiene Es más grande Más materia Tiene Y por lo tanto Es más difícil De acelerarla O de frenarla ¿Qué es la aceleración? Bueno Es una cantidad Que me dice Que tan rápido Está aumentando O disminuyendo La velocidad De un cuerpo ¿Si? Vuelvo a repetir La aceleración Me dice Que tan rápido ¿Si? O que tan lento Está aumentando O disminuyendo La velocidad De un cuerpo Bueno Ya lo vimos En cinemática Como Se calculaba Pero Pero siempre La aceleración Tiene unidades Donde Una unidad De distancia Dividida De una unidad De tiempo Elevado al cuadrado Por ejemplo Si algo Se acelera 10 metros Sobre segundo Al cuadrado ¿Qué es lo que Me quiere decir Esto? Que la velocidad Va aumentando 10 metros Por segundo Por cada segundo Que va pasando Ese es el significado De la aceleración Vamos a Yo les decía Que en dinámica Veíamos las leyes De Newton Vamos a ver Que es la primera Ley de Newton La primera ley De Newton O principio De inercia ¿Qué nos dice? Si uno Tira una cosa ¿Si? O un objeto Esta cosa Se va a mover Con movimiento Rectilio Uniforme A menos Que alguien Venga Y la toque Dice acá En el ejemplo Es decir Que si un objeto Viene con movimiento Rectilio Uniforme O sea Velocidad constante Va a seguir Moviéndose Con movimiento Rectilio Uniforme A menos que Una otra fuerza Actúe sobre Sobre él ¿Si? Esto es En un estado Ideal Donde no existen Fuerzas De rozamiento Por ejemplo Supongamos que Esto suele suceder En el espacio Donde no hay Donde hay vacío Un astronauta Que sale Despedido De una nave Espacial Con una Determinada Velocidad Si no hay Nada Que lo frene Ese Astronauta Va a seguir Flotando En el espacio A la misma Velocidad Indefinidamente No se va a detener Nunca ¿Si? Acá en la tierra En realidad Esto no sucede ¿Por qué? Porque hay rozamiento De las ruedas Por ejemplo Del carrito Con el piso Hay rozamiento Entre las distintas partes De ese objeto Que hace que Si uno Si un objeto Viene con movimiento Rectilíneo Uniforme Tarde o temprano Se frene solo ¿Por qué? Porque justamente Hay rozamiento Con el aire Hay rozamiento Con el piso Hay rozamiento De las De las piezas Que tiene El carro Etcétera Pero en una Condición ideal Si algo viene Con velocidad Constante Que no existe El rozamiento Puede seguir Indefinidamente En el tiempo A esa velocidad Entonces ¿Qué dice La primera ley De De Newton Aplicado a esto Es que Un objeto Que está En reposo Tiende a seguir En reposo Y un objeto Que está en movimiento Tiende a seguir En movimiento Si no hay Ninguna fuerza Que cambie Que actúe Sobre el objeto Para que cambie Esa acción Es decir Que Si no hay Una fuerza Que actúe Sobre un objeto Que está En condiciones De movimiento Rectilíneo Uniforme Por ejemplo La aceleración Va a ser cero Va a ir siempre A velocidad constante Esta es la primera ley Vuelvo a insistir Y leer lo que dice acá Si no hay rozamiento Cosa que en la realidad Si lo hay El carrito Va a seguir Por inercia La forma matemática De escribir La primera ley De Newton Es que si la fuerza Es cero La aceleración Es cero La segunda ley De Newton O principio De masa Esta es la Ley que más Se va a usar En los problemas Bueno Acá lo que dice Es que si se aplica Una fuerza Si El objeto Va a adquirir Una aceleración Si Debido a la acción De esa fuerza Aplicada Y cual va a ser La relación Bueno acá Directamente Vamos a aplicarlo acá Si yo tengo Un carrito Un objeto Que está quieto Le aplico Ese carro Tiene una determinada Masa Si yo le aplico Una fuerza Ese objeto Se va a acelerar Eso es lo que dice La segunda ley De Newton Va a adquirir Una aceleración ¿Cuál va a ser El valor De esta aceleración Que adquiere Cómo lo saco Utilizando Esta relación La aceleración Va a ser siempre Igual a la Fuerza Aplicada Dividido La masa Que tiene el objeto Al cual le aplico La fuerza Generalmente Despejando de acá La fuerza Esta masa Pasa al otro término Multiplicando Entonces la segunda Ley de Newton Se escribe De esta manera Que La fuerza aplicada Sobre un objeto Siempre es igual Al producto Entre la masa Y la aceleración Eso sería Entonces La segunda ley De Newton Que es la que vamos a usar Para resolver Los problemas La tercera ley De Newton Lo que se llama Principio de acción Y reacción Lo que quiere decir Es que cuando uno Ejerce una fuerza Sobre un objeto Ese objeto También ejerce Una fuerza Sobre mí O sobre Sobre Lo cual le está Afirmando La Le está Otorgando Esa fuerza Por ejemplo Si una persona Está haciendo Una fuerza Sobre el placar También el placar Le hace una fuerza De igual valor Pero de sentido Opuesto A la persona Que está haciendo La fuerza Entonces La fuerza Acá dice Del tipo De la persona Que le hace El placar Va a ser igual A la fuerza Que el placar Hace sobre la persona Eso se llama Principio de acción Y reacción Y reacción ¿Se entiende? Bueno Las fuerzas De acción Y reacción Son iguales Y opuestas Pero la fuerza De acción Que la persona Ejerce sobre el placar Que actúa Sobre el placar Y la fuerza Que ejerce El placar Sobre Sobre la persona Son iguales Y de signo De sentido Opuesto Eso acuérdense Como dice acá Si bien Las fuerzas De acción Son iguales Y opuestas Las de acción Y reacción Estas no pueden anularse Porque están actuando Sobre cuerpos distintos ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza Que hace la mano Sobre el placar Actúa sobre el placar Pero la fuerza Que hace el placar Actúa sobre la mano No actúan en el mismo lugar Por lo tanto No se anulan Estas fuerzas Son opuestas Iguales Pero no se anulan En el otro video Vamos a seguir viendo Las aclaraciones Sobre las tres leyes De Newton